No puedo comprender qué pasa entre los dos si tanto me has querido si estando junto a mí parece que no estás y buscas el olvido si hay otro entre los dos defenderé mi amor como un leon herido si en algo te ofendí yo quiero tu perdón no quiero tu rencor devuélveme el sentido ¿qué es lo que pasa? que nos estamos alejando tanto que cada vez nos comprendemos menos que cada día que termina es un fracaso amor ¿qué es lo que pasa? que nos estamos alejando tanto que cada vez nos comprendemos menos que cada día que termina es un fracaso no puedo comprender ¿qué pasa entre los dos? si tanto me has querido si estando junto a mí parece que no estás y buscas el olvido si hay otro entre los dos si hay otro entre los dos defenderé mi amor como un león herido si en algo te ofendí yo quiero tu perdón no quiero tu rencor devuélveme el sentido ¿qué es lo que pasa? que nos estamos alejando tanto que cada día que termina es un fracaso amor ¿qué es lo que pasa? que nos estamos alejando tanto que cada vez nos comprendemos menos que cada día que termina es un fracaso que cada día que termina es un fracaso